El Rumin Girona se encuentra frente al puente sobre el río Oñar, en el casco antiguo de Girona, y dispone de conexión wifi gratuita y cocina compartida. Este moderno establecimiento de tipo alojamiento y desayuno ofrece habitaciones privadas y compartidas. Todos los alojamientos disponen de calefacción, armario y una decoración elegante y sencilla. El baño puede ser privado con ducha o compartido. El Rumin Girona ofrece un desayuno buffet todos los días. Este establecimiento de tipo alojamiento y desayuno también cuenta con una cocina compartida con fogones, a disposición de los huéspedes. La Plaza de la Independencia se encuentra a 350 metros del Rumin Girona y ofrece una amplia variedad de bares y restaurantes. El establecimiento está situado en la principal calle comercial de Girona y la estación de tren de Girona se encuentra a 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.